Hay una luna y un sol, una roca, una flor, una playa, un cielo y un mar Hay una casa en el campo y en la casa del campo hay un hombre sediento de amar Hay alegría, no hay dolor, hay un verso de amor y un sensofle que quiere cantar Y como perro sin dueño anda el sueño que hay que realizar Ahora ven, ven si quieres tú a compartir mi sueño azul Si quieres tú te cantaré, si quieres tú yo te amaré Ahora ven, ven si quieres tú a compartir mi sueño azul Si quieres tú te cantaré, si quieres tú yo te amaré Ay chiquita mamá, qué qué qué, y cómo suena, guate qué Si quieres tú disfrutar de la luna y el sol y del sueño de mi corazón Compartiré mi cabaña y tú serás leña que alimentará mi favor Hay alegría, no hay dolor, hay un verso de amor y un sensofle que quiere cantar Y como perro sin dueño anda el sueño que hay que realizar Ahora ven, ven si quieres tú a compartir mi sueño azul Si quieres tú te cantaré, si quieres tú yo te amaré Ahora ven, ven si quieres tú a compartir mi sueño azul Si quieres tú te cantaré, si quieres tú yo te amaré Ahora ven, ven si quieres tú a compartir mi sueño azul Si quieres tú te cantaré, si quieres tú yo te amaré Ahora ven, ven si quieres tú a compartir mi sueño azul Si quieres tú te cantaré, si quieres tú yo te amaré ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video